Módulo 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Artritis reumatoide. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Docente Clínico-Quirúrgico Dr. Miguel Enríquez. La Habana, Agosto 2020. Ampliado y Revisado, 2023. Contenido. Cuadro clínico. Criterios de clasificación. Etiopatogenia. Anatomía patológica. Diagnóstico positivo y diferencial. Manifestaciones articulares y extraarticulares. Afecciones relacionadas con esta enfermedad. Artritis crónica juvenil. Enfermedad de estil. Exámenes de laboratorio, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares. Análisis del líquido sinovial. Evolución y pronóstico. Complicaciones. Tratamiento. Objetivos, reposo y ejercicio. Antiinflamatorios no esteroideos. Tratamiento modificadores del trastorno. Antipalúdicos, sales de oro, penicilamina, imetotrexate, corticoterapia. Indicaciones de la cirugía ortopédica reconstructiva y protésica. Rehabilitación. Reacciones psicológicas del paciente y familiares. Psicoterapia. Definición. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de causa desconocida que afecta sobre todo a los tejidos sinoviales. Es relativamente frecuente, con una prevalencia ligeramente inferior al 1% en los adultos de todo el mundo. La artritis reumatoide acorta la supervivencia e influye significativamente en la calidad de vida de muchos pacientes. Prácticamente todos los afectados muestran alguna manifestación sistémica como astenia, febrícula, anemia y elevaciones de los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva. Se cree que esta inflamación sistémica es responsable del daño endotelial vascular y de un notable aumento del riesgo de cardiopatía isquémica y de insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo, la diana principal de la artritis reumatoide es la membrana sinovial, y esto es responsable de la mayoría de sus manifestaciones clínicas variadas. Los tejidos sinoviales proliferan de forma descontrolada, lo que da lugar a una producción excesiva de líquido, una destrucción de cartílago, la erosión del hueso marginal y estiramiento y lesiones de los tendones y los ligamentos. En las dos últimas décadas, el tratamiento de la artritis reumatoide ha cambiado radicalmente. Las estrategias terapéuticas actuales permiten que más del 50% de los pacientes logren una remisión clínica mediante tratamiento con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad apropiados o combinaciones de fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad. Epidemiología. Epidemiología. La artritis reumatoide aparece en todo el mundo, con una prevalencia del 0,5 al 1% de los adultos y con algunas diferencias en ciertos grupos de población. Por razones que todavía no están claras, la prevalencia en las mujeres es 2 a 3 veces mayor que en los hombres. La artritis reumatoide puede aparecer en cualquier edad, pero es infrecuente su inicio antes de los 45 años en los hombres. El número relativamente escaso de cortes bien seguidas desde el comienzo indica que la incidencia anual de artritis reumatoide es de aproximadamente 40 por 100.000 en las mujeres y alrededor de la mitad en los hombres. Estas cifras varían significativamente en función de la edad de la cohorte. Los mejores datos disponibles indican que la incidencia de artritis reumatoide en las mujeres aumenta con la edad hasta alrededor de los 60 años de edad, y después alcanza un valor estable. La incidencia es mucho menor en los hombres jóvenes, de aproximadamente un tercio que en las mujeres, pero aumenta de forma constante con la edad y se acerca a la de las mujeres mayores de 65 años. Como la incidencia de artritis reumatoide aumenta o se estabiliza con la edad y la artritis reumatoide es una enfermedad que dura toda la vida, la prevalencia de artritis reumatoide aumenta con cada decenio. Datos recientes indican que la incidencia de artritis reumatoide, en particular de artritis reumatoide sin factor reumatoide, se puede estar reduciendo. Las razones no están claras, pero podrían proporcionar información valiosa sobre las causas y la patogenia de la artritis reumatoide y permitir poner en marcha estrategias para evitar la enfermedad clínica. La artritis reumatoide tiene un componente génico significativo. Por tanto, no es sorprendente que la artritis reumatoide sea muy inusual en ciertas poblaciones y más frecuente en otras. En concreto se han descrito cortes en la Nigeria rural en las que no hay casos de artritis reumatoide. Por el contrario, se ha encontrado una prevalencia de artritis reumatoide del 5% en algunos estudios de tribus nativas americanas Chipewa, Yakima e Inuit. Biopatología. Genética. Los genes desempeñan una función significativa en la determinación del riesgo de presentar artritis reumatoide y en la gravedad de la enfermedad. Los estudios realizados en gemelos revelan una concordancia de artritis reumatoide del 15% de media en los gemelos monocigotos y de aproximadamente el 5% en los gemelos dicigotos. Estos datos en gemelos monocigotos revelan el significado de los factores génicos y el hecho de que no son claramente el único factor importante o la concordancia se acercaría a la unidad. Se ha demostrado claramente que la artritis reumatoide es una enfermedad multigénica con contribuciones importantes de los alelos del antígeno leucocítico humano y de otros genes. La asociación de ciertos alelos del antígeno leucocítico humano, en concreto del antígeno leucocítico humano DR4, a un mayor riesgo de sufrir artritis reumatoide y de tener una enfermedad más grave se conoce desde hace tiempo. Esta asociación se explica por una secuencia de aminoácidos particular en la tercera región hipervariable de la cadena DR-β1. Las moléculas de antígeno leucocítico humano DR están presentes en la superficie de las células presentadoras de antígeno y permiten a los linfocitos T reconocer el antígeno en el contexto del DR. Las regiones hipervariables en la molécula DR tienen una importancia particular para el reconocimiento del antígeno. La secuencia de aminoácidos asociada a la artritis reumatoide se ha llamado epítopo compartido o alelo de riesgo. Varios investigadores han demostrado que los pacientes con el epítopo compartido tienen una artritis reumatoide más grave y más manifestaciones extraarticulares que los que no lo tienen. Además, los sujetos con dos copias del epítopo compartido, en particular aquellos con el antígeno leucocítico humano DR4, tienen un mayor riesgo de presentar una artritis reumatoide grave. Esta asociación al reconocimiento de un antígeno en particular puede ayudar finalmente a conocer el antígeno o antígenos que son importantes para desencadenar la artritis reumatoide. Las proteínas en las que la arginina se ha convertido en citrulina se unen con mayor avidez al epítopo compartido. La importancia de ciertos alelos DR-β1 en la artritis reumatoide apoya la idea de que los linfocitos T están implicados de forma central en la patogenia. Los estudios poblacionales han señalado que sólo alrededor del 30 al 50% del riesgo génico de la artritis reumatoide lo explican genes localizados en la región del antígeno leucocítico humano. Un polimorfismo funcional del gen que codifica la tirosina fosfatasa intracelular no receptora 22 se ha asociado a la artritis reumatoide y a otras enfermedades autoinmunitarias, como la diabetes tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Greif y la tiroiditis de Hashimoto. Estudios de asociación pangenómicos han identificado al menos 80 genes candidatos distintos que están asociados a la artritis reumatoide, y entre ellos están los polimorfismos del transductor de la señal y activador de la transcripción, el factor 1 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral y el CD40. Para complicar aún más el cuadro, antígeno leucocítico humano de beta-103 se asocia a títulos más bajos de anticuerpos antipéptido citrulinado y a mayor riesgo de artritis reumatoide negativa para el péptido citrulinado cíclico. El epítopo compartido está presente en cerca del 25 al 35% de la población blanca, pero las posibilidades de sufrir una artritis reumatoide entre los sujetos que portan este alelo es sólo de aproximadamente 1,25. Por tanto, a pesar de haber identificado el factor de riesgo génico más importante para la artritis reumatoide, esta prueba tiene poca o ninguna utilidad clínica. En la actualidad está siendo objeto de atención el papel de la epigenética en la artritis reumatoide, que puede proporcionar revelaciones importantes. Etiología. Además de los factores génicos existen factores de otro tipo que precipitan o desencadenan la artritis reumatoide. Así, la artritis reumatoide parece requerir la interacción compleja de factores génicos y ambientales con el sistema inmunitario y, en última instancia, con los tejidos sinoviales de todo el cuerpo. El análisis del suero obtenido antes del desarrollo de la artritis reumatoide clínica pone de manifiesto que los cambios inmunitarios preceden a las manifestaciones clínicas en años. Los autoanticuerpos, en especial los anticuerpos frente al anticuerpos antipéptido citrulinado y el factor reumatoide, aparecen en el suero de muchos sujetos 5 a 10 años antes del inicio clínico de la enfermedad. El seguimiento de cortes de sujetos con un riesgo alto de artritis reumatoide ha permitido aprender mucho sobre estos cambios inmunitarios tempranos y también sobre los desencadenantes de la enfermedad. El consumo de anticonceptivos orales se ha asociado a un descenso de la incidencia de artritis reumatoide. Como el efecto parece más fuerte con los anticonceptivos orales que tienen un elevado contenido de estrógenos, se ha propuesto que los estrógenos son responsables de este efecto protector. Algunos estudios que han intentado abordar la cuestión del consumo posmenopáusico de estrógenos y su efecto sobre la artritis reumatoide han dado resultados conflictivos. El tabaco se ha asociado desde hace mucho tiempo a un incremento significativo del riesgo de artritis reumatoide, pero más recientemente se ha demostrado que esto es así sólo en los pacientes con anticuerpos antipéptido citrulinado y no se asocia a la enfermedad sin anticuerpos antipéptido citrulinado. El tabaquismo es un factor de riesgo de artritis reumatoide sólo en los pacientes positivos para el epítopo compartido. Los presuntos desencadenantes de la artritis reumatoide además del tabaquismo son bacterias, entre ellas mycobacteria, streptococcus, mycoplasma, escherichia coli, helicobacter pylori, virus como el de la rubéola, virus de Epstein-Barr, parvovirus, y enfermedad periodontal. Figura 264-1 Inicio de la artritis reumatoide El algoritmo que describe el inicio de la artritis reumatoide y su relación con el trasfondo genético y los factores desencadenantes podría ser representado de la siguiente manera. Inicio de la artritis reumatoide La artritis reumatoide comienza con una predisposición genética. Se consideran alelos específicos del antígeno leucocítico humano de ERV-1 como factores de riesgo. Desencadenantes Se exploran posibles desencadenantes, como Antígenos bacterianos ¿Hay exposición a infecciones bacterianas? Antígenos virales ¿Hay infecciones virales previas? Tabaco u otros factores ambientales. Respuesta autoinmunitaria activa La interacción entre los alelos genéticos y los desencadenantes puede desencadenar una respuesta autoinmunitaria. El sistema inmunológico ataca las articulaciones, causando inflamación y dolor. Proliferación sinovial y destrucción articular La inflamación crónica conduce a la proliferación de tejido sinovial en las articulaciones. Con el tiempo, esto puede provocar daño articular y deformidades. Patogenia La patogenia de la artritis reumatoide es compleja y existen casi con total certeza múltiples mecanismos desencadenantes entre los que se encuentran, aunque no de forma exclusiva, el tabaco, las infecciones, el mimetismo molecular, los complejos inmunitarios, el repertorio alterado de linfocitos, T y la reactividad de los linfocitos, T. Además, es probable que los desencadenantes puedan ser diferentes en función del fondo génico. Como se ha mencionado antes, el tabaquismo es un desencadenante bien conocido en algunas personas pero parece un factor de riesgo solo en los pacientes que poseen epítopos compartidos. La fiebre reumática, la artritis reactiva, anteriormente llamada síndrome de Ryder y, más recientemente, la artritis de Lyme son ejemplos de síndromes artríticos en los que se han demostrado con claridad desencadenantes infecciosos, pero estos desencadenantes son a menudo difíciles o imposibles de aislar en el momento en que aparece el síndrome artrítico. Hay otros muchos ejemplos de artritis en modelos animales, como los síndromes inducidos por micobacterias y estreptococos. Se ha demostrado claramente que la artritis reactiva aparece cuando cualquiera de una miríada de desencadenantes infecciosos diferentes pero específicos se presenta en una localización específica en el cuerpo de los sujetos con unos determinados antecedentes génicos, en la mayoría de los casos el antígeno leucocítico humano B27. Además, en este síndrome, la edad y sexo del sujeto, y de ahí la madurez del sistema inmunitario, pueden ser fundamentales en la aparición de esta enfermedad clínica, que aparece sobre todo entre los 15 y 40 años de edad en los hombres. Una vez desenmarañados, es probable que los aspectos fisiopatológicos de la artritis reumatoide sean igualmente. A pesar de la falta de pruebas claras que liguen algún microorganismo infeccioso con la artritis reumatoide, se cree que finalmente se atribuirá un papel desencadenante importante a algún factor infeccioso o ambiental. Una vez que se identifiquen los desencadenantes de la artritis reumatoide, podrán abordarse estrategias para la prevención, pero esta información puede no ayudar a los sujetos con una enfermedad establecida. Es posible que las infecciones que implican al sistema inmunitario innato sean causales en una fase temprana subclínica de la artritis reumatoide, y que desaparezcan en el momento en que aparezca la enfermedad clínica. Las funciones relativas del sistema inmunitario celular frente al humoral en la iniciación y perpetuación de la artritis reumatoide son objeto de un gran debate. Ambos parecen importantes. Es probable que los mecanismos de iniciación de la enfermedad sean diferentes de los que perpetúan la enfermedad crónica. Los linfocitos T, en particular los de tipo TH1 activado y TH17, parecen predominar en los tejidos sinoviales. Estos linfocitos T, probablemente activados por algún antígeno todavía desconocido presentado por los linfocitos B o los sinoviocitos en el contexto del antígeno leucocítico humano DR, secretan citocinas que provocan una mayor proliferación sinovial. Muchos creen que aunque la artritis reumatoide pueden desencadenarla inicialmente antígenos exógenos, el proceso, una vez iniciado, pueden perpetuarlo autoantígenos. Las citocinas derivadas del macrófago, en particular la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, desempeñan funciones centrales en este proceso inflamatorio continuo. Como prueba definitiva, se ha visto que los productos biológicos dirigidos contra estas citocinas son un tratamiento eficaz de la artritis reumatoide. El sistema inmunitario humoral también interviene. El factor reumatoide ha sido desde hace tiempo un marcador serológico de la artritis reumatoide y se sabe bien que se correlaciona con la enfermedad más grave, lo que comprende las erosiones del hueso y la presencia de manifestaciones extraarticulares. La razón por la que el factor reumatoide se produce en exceso y la función exacta que desempeña siguen siendo desconocidas. La producción de factor reumatoide puede aumentar la activación del complemento y dar lugar a la liberación de enzimas lisosómicas, cininas y radicales libres del oxígeno. Los anticuerpos antipéctido citrulinado presentan una elevada especificidad respecto a la artritis reumatoide, aunque su sensibilidad en la artritis reumatoide con los análisis disponibles actualmente es sólo de aproximadamente el 70%. Aunque se ha visto que el factor reumatoide y los anticuerpos antipéctido citrulinado también se correlacionan con una enfermedad erosiva más intensa, este vínculo es más fuerte en los anticuerpos antipéctido citrulinado. Anatomía patológica. Los tejidos sinoviales son el objetivo principal del proceso inflamatorio autoinmunitario que es la artritis reumatoide. La razón aún no está clara. Sin embargo, la inflamación generalizada de la artritis reumatoide afecta también al endotelio vascular y produce una ateroesclerosis prematura notable. Una vez que la artritis reumatoide se ha iniciado, los tejidos sinoviales de todo el cuerpo se convierten en el escenario de una interacción compleja de linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y células sinoviales. La proliferación resultante de los tejidos sinoviales provoca la producción de cantidades excesivas de líquido sinovial y la infiltración del paño sinovial en el hueso y el cartílago adyacentes. La sinovitis provoca la destrucción del cartílago y el hueso marginal y el ensanchamiento o rotura de la cápsula articular o de los tendones y los ligamentos. En los pacientes, estos efectos se manifiestan con deformidades e incapacidades que constituyen el cuadro clínico de la artritis reumatoide. Figura 264-2 Acontecimientos implicados en la patogenia de la sinovitis reumatoide, progresa de izquierda a derecha. Figura 264-3 Artritis reumatoide avanzada grave de las manos Hay una gran tumefacción tendinosa en la superficie dorsal de ambas muñecas, atrofia muscular acentuada, desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y deformidad en cuello de cisne de los dedos. Figura 264-4 Distribución de las articulaciones afectadas en las dos formas más frecuentes de artritis. Artritis reumatoide y atrosis. Los círculos sombreados se sitúan sobre las zonas articulares afectadas. Manifestaciones clínicas Manifestaciones articulares La artritis reumatoide puede afectar a cualquier articulación sinovial. Lo más frecuente es que la enfermedad comience en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas, seguidas de las muñecas, las rodillas, los codos, los tobillos, las caderas y los hombros en un orden aproximado. El tratamiento temprano limita las articulaciones afectadas. Con menor frecuencia y habitualmente más tarde, la artritis reumatoide puede afectar a las articulaciones temporomandibulares, cricoabitenoideas y esternoclaviculares. La artritis reumatoide puede afectar a la parte superior de la columna cervical, en particular a la articulación C1 a C2, pero al contrario que las espondiloartropatías, no implica el reposo de la columna. Los pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de osteoporosis, y este riesgo debe considerarse y tratarse en fases tempranas. Las manos son una zona importante de afectación y una parte significativa de la incapacidad que la artritis reumatoide causa se debe a la lesión y disfunción de las manos. La enfermedad suele empezar con una tumefacción de las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas. Las articulaciones interfalángicas distales casi nunca se afectan. Una afectación significativa de las articulaciones interfalángicas distales debe señalar la posibilidad de un diagnóstico diferente, por ejemplo, artrosis o artritis psoriasica. La figura ilustra la clásica desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y las deformidades en cuello de cisne con hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales que se ven con frecuencia en una fase tardía de la enfermedad. Las deformidades en ojal, en boutoniere, también se deben a una hiperflexión de las articulaciones interfalángicas proximales. Si la enfermedad clínica continúa activa, la función de la mano se deteriora. Puede perderse bruscamente la función de algunos dedos de la mano por una rotura del tendón, lo que requiere la experiencia de un cirujano de la mano para su reparación. Piés Los pies, en particular las articulaciones metatarsofalángicas, se afectan pronto en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide. Las erosiones radiográficas aparecen al menos tan pronto en los pies como en las manos. La subluxación de los dedos de los pies es frecuente y lleva al problema dual de la rotura de la piel y las úlceras en la parte superior de los dedos y a la mala alineación de las cabezas de las metatarsofalángicas. La deambulación dolorosa aparece por la pérdida de las almohadillas amortiguadoras que habitualmente protegen las cabezas de las articulaciones metatarsofalángicas. Muñecas Las articulaciones de la muñeca se afectan en la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide. La desviación radial es la regla, y los pacientes con una afectación grave pueden progresar a la subluxación volar. Incluso pronto en el curso de la enfermedad, la proliferación sinovial dentro y alrededor de las muñecas puede comprimir el nervio mediano, lo que produce el síndrome del túnel del carpo. Más adelante, esta proliferación sinovial puede invadir tendones y romper tendones extensores. Figura 264-5 Síndrome del túnel carpiano Distribución del dolor y, o las parestesias cuando el edema en la muñeca comprime el nervio mediano. Figura 264-6 Radiografías de las rodillas en las dos formas más frecuentes de artritis. Artritis reumatoide y artrosis. A. Afectación grave en la artritis reumatoide, con una pérdida simétrica casi completa del espacio articular en los compartimentos medial y lateral, pero con una pequeña esclerosis subcondral o formación de osteófitos. B. Artrosis típica, con una pérdida acentuada, casi total, del espacio articular de un compartimento y un espacio articular normal o aumentado del otro compartimento. Se observa además la esclerosis subcondral significativa en la zona afectada, típica de la artrosis. Articulaciones grandes. La afectación de las rodillas, los tobillos, los codos, las caderas y los hombros es frecuente. Es característica la afectación de toda la superficie articular de una forma simétrica. Por tanto, la artritis reumatoide no es simétrica sólo en un lado del cuerpo respecto al otro sino dentro de cada articulación. En el caso de la rodilla, los compartimentos medial y lateral se ven muy estrechados en la artritis reumatoide. Por el contrario, en los pacientes con artrosis, normalmente sólo se afecta un compartimento de la rodilla. Los quistes sinoviales pueden aparecer alrededor de cualquiera de las articulaciones y en ocasiones se manifiestan como masas fluctuantes que presentan desafíos diagnósticos. Cuando la rodilla produce un exceso de líquido sinovial, puede acumularse en el espacio popliteo, quiste popliteo, o debaquer. Estos quistes pueden causar problemas al comprimir el nervio popliteo, arterias o venas. Los quistes de váquer pueden disecar los tejidos de la pantorrilla o romperse en la parte superior de la pantorrilla. La disección puede producir sólo síntomas leves, como una sensación de pesadez. La rotura del quiste con extravasación del contenido inflamatorio produce dolor y tumefacción significativos y puede confundirse con la tromboflevitis. La ecografía de la fosa poplitea y de la pantorrilla es útil para establecer el diagnóstico correcto y excluir la tromboflevitis, que puede precipitar los quistes popliteos. El tratamiento de los quistes popliteos o de cualquier otro quiste debe dirigirse a la interrupción del proceso inflamatorio mediante la inyección intraarticular de corticoides en la articulación asociada. Cuello Aunque la artritis reumatoide respeta la mayor parte del esqueleto axial, afecta con frecuencia a la columna cervical, particularmente a la articulación C1 a C2. Pueden producirse erosiones óseas y lesiones ligamentosas en esta zona que pueden llevar a la subluxación. Lo más frecuente es que la subluxación de C1 a C2 sea leve y no presente síntomas. Los pacientes y los cuidadores deben tener cuidado y evitar forzar activamente el cuello en posiciones de flexión. En ocasiones, la subluxación de C1 a C2 es grave. Comprime la médula cervical y provoca síntomas y en algunos casos la muerte. Otras articulaciones En cualquier lugar en que haya tejido sinovial, la artritis reumatoide puede causar problemas. Las articulaciones temporomandibular, cricoaritenoidea y esternoclavicular son ejemplos de otras articulaciones que pueden afectarse en la artritis reumatoide. La articulación cricoaritenoidea es responsable de la abducción y aducción de las cuerdas vocales. La afectación de esta articulación puede provocar una sensación de pesadez en la garganta, ronquera y, raramente, cuando las cuerdas se fusionan en posición cerrada, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda con o sin estridor. En esta última situación, una tracheotomía urgente puede salvar la vida. Manifestaciones extraarticulares Son frecuentes las manifestaciones sistémicas de la artritis reumatoide como la astenia, la pérdida de peso y la febrícula. Como en todas las demás manifestaciones extraarticulares, son más frecuentes en los pacientes con el factor reumatoide, anticuerpos antipéptido citrulinado o ambos y responden al tratamiento de la artritis reumatoide. Piel Se ven nódulos subcutáneos en aproximadamente una quinta parte de los pacientes con artritis reumatoide, casi exclusivamente en los que tienen el factor reumatoide. En los pacientes con nódulos que no tienen factor reumatoide se debe buscar con cuidado otro diagnóstico, como una gota tofácea crónica. Los nódulos pueden aparecer en cualquier parte. Por ejemplo, pulmones, corazón, ojos, pero suelen hacerlo a nivel subcutáneo en las superficies extensoras, en particular en los antebrazos, sobre las articulaciones o sobre los puntos de presión. Los nódulos reumatoides son duros a la exploración, habitualmente no son dolorosos, tienen un aspecto histológico característico y se piensa que se inician con una vasculitis de vasos pequeños. Se ha descrito un síndrome con aumento de la nodulosis, a pesar de un buen control de la enfermedad articular, con el tratamiento con metotrexacto. En la artritis reumatoide puede aparecer una vasculitis de los vasos pequeños, que se manifiesta en forma de infartos en los dedos o vasculitis leucocitoclástica, y debe llevar a un tratamiento intensivo con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad. También puede verse con la artritis reumatoide una vasculitis de arterias pequeña y mediana que es indistinguible de la panarteritis nudosa y que exige un tratamiento sistémico radical. Finalmente, la piodermia gangrenosa aparece con mayor frecuencia en la artritis reumatoide. Tabla 264-1 Manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide Piel Nódulos Fragilidad Vasculitis Piodermia gangrenosa Corazón Pericarditis Ateroesclerosis prematura Vasculitis Enfermedad valvular y nódulos en el anillo valvular Pulmones Derrames pleurales Enfermedad intersticial del pulmón Bronquiolitis obliterante Nódulos reumatoides Vasculitis Ojos Queratoconjuntivitis seca Epiescleritis Escleritis Escleromalacia perforante Queratopatía ulcerosa periférica Neurológicas Neuropatía por compresión Mielopatía cervical Mononeuritis múltiple Neuropatía periférica Hematopoyéticas Anemia Trombocitosis Linfoadenopatía Síndrome de Felti Riñón Amiloidosis Vasculitis Huesos Osteopenia Afectación cardiovascular Es infrecuente la afectación cardíaca relacionada directamente con la artritis reumatoide Sin embargo, los pacientes con artritis reumatoide registran un aumento considerable de morbimortalidad por enfermedad arterial coronaria y por insuficiencia cardíaca congestiva. Un meta-análisis de estudios de la enfermedad cardiovascular ha mostrado que el riesgo de enfermedad cardiovascular nueva aumenta un 48% en los pacientes con artritis reumatoide comparados con la población general. No están claras las razones, pero la causa principal se relaciona con la inflamación crónica. Algunos medicamentos usados para tratar la artritis reumatoide y un estilo de vida sedentario son factores de riesgo adicionales de enfermedad arterial coronaria. En la artritis reumatoide son frecuentes los derrames pericárdicos, que, sin embargo, suelen ser asintomáticos. Pocas veces una enfermedad pericárdica de larga evolución provoca una pericarditis fibrinosa, en tanto que en ocasiones se registra una pericarditis constrictiva. Un corte inicial de población general de pacientes con artritis reumatoide en Olmsted County, Minnesota, mostró un aumento de la incidencia de tromboembolia venosa en comparación con una de personas sin artritis reumatoide. Figura 264-7. Nódulos reumatoides. Se ven nódulos reumatoides grandes en una localización clásica junto a la superficie extensora del antebrazo y en la bolsa del olecranon. Figura 264-8. Nódulosis reumatoide. En esta paciente hay múltiples nódulos reumatoides sobre las articulaciones. En algunos casos, los nódulos pueden dominar el cuadro clínico. Raramente, puede darse como un efecto secundario al tratamiento con metotrexacto. Figura 264-9. Vasculitis de los vasos pequeños. A y B. Vasculitis reumatoide con pequeños infartos marrones en las palmas y los dedos en la artritis reumatoide crónica. Figura 264-10. Nódulos reumatoides en el pulmón. La radiografía de tórax muestra nódulos reumatoides separados en los glóbulos inferiores derecho e izquierdo. Manifestaciones pulmonares. Las manifestaciones pulmonares de la artritis reumatoide son los derrames pleurales, los nódulos reumatoides y la enfermedad del parenquima pulmonar. Los derrames pleurales son más frecuentes en los hombres y suelen ser pequeños y asintomáticos. Tiene interés que el líquido pleural en la artritis reumatoide se caracteriza por concentraciones bajas de glucosa y un pH bajo y, por tanto, puede confundirse a veces con el empiema. Los nódulos reumatoides pueden aparecer en el pulmón, en especial en los hombres. Suelen ser sólidos pero pueden calcificarse, cavitarse o infectarse. En raras circunstancias los nódulos pulmonares se rompen y producen un neumotórax. Si los pacientes con artritis reumatoide se exponen al polvo de carbono de sílice, pueden aparecer densidades nodulares difusas, síndrome de Kaplan. Diferenciar los nódulos reumatoides del cáncer de pulmón puede ser problemático, en particular si la lesión es solitaria. Por tanto, la presencia de nódulos pulmonares en un paciente con artritis reumatoide debe precipitar una evaluación diagnóstica intensiva. En la artritis reumatoide se produce una fibrosis intersticial difusa que puede progresar a un aspecto empanal de abeja en las radiografías con un incremento de la disnea. En casos raros puede verse una bronquiolitis obliterante con o sin neumonía organizativa. Manifestaciones oculares. La manifestación más frecuente de la artritis reumatoide en el ojo es la queratoconjuntivitis seca por un síndrome de esjogren secundario. Los pacientes pueden tener xerostomía asociada a boca seca, tumefacción parotidea o, en ocasiones, linfoadenopatía. Puede haber escleritis que puede ser dolorosa, con una progresión al adelgazamiento de la esclerótica que deja ver el pigmento profundo en la exploración física y puede progresar hasta la perforación de la órbita, escleromalacia perforante. En casos raros la tendinitis de los músculos oblicuos superiores puede provocar una visión doble, síndrome de Brown. Manifestaciones neurológicas. Los síndromes de compresión de nervios periféricos, como el síndrome del túnel del carpo, y el síndrome del túnel del tarso, son frecuentes en la artritis reumatoide. La vasculitis induce neuropatía en guante y calcetín, o mononeuritis múltiple, y ambas precisan tratamiento intensivo. Las subluxaciones en C1 a C2 pueden producir una mielopatía. Se han descrito nódulos reumatoides en el sistema nervioso central pero son raros y habitualmente asintomáticos. Síndrome de Felti. El síndrome de Felti es la triada de artritis reumatoide, esplenomegalia y neutropenia. Esta complicación se ve en pacientes con una enfermedad grave y factor reumatoide antipéptido citrulinado y puede acompañarse de hepatomegalia, trombocitopenia, linfoadenopatía y fiebre. La mayoría de los pacientes con síndrome de Felti no requiere un tratamiento especial. En cambio, el tratamiento debe dirigirse a su artritis reumatoide grave. Si hay una neutropenia acentuada menor de 500 células por microlitro y se acompaña de infecciones bacterianas recidivantes o de úlceras crónicas en las piernas que no cicatrizan, en raras ocasiones puede estar indicada la esplenectomía. Algunos pacientes con artritis reumatoide, que antes se pensaba que tenían síndrome de Felti, tienen cifras de leucocitos periféricos dominados por linfocitos granulares grandes con una ausencia casi completa de neutrófilos. Este trastorno se conoce como síndrome del linfocito granular grande y se cree que es una variante de la leucemia de linfocitos T. En el marco de la artritis reumatoide, este síndrome tiene un buen pronóstico, y la neutropenia responde a menudo de forma espectacular al tratamiento con metotrexacto. Tabla 264-2. Criterios de clasificación de la artritis reumatoide. Los criterios del 1 al 4 tienen que estar presentes de manera continua durante 6 semanas o más, y los criterios del 2 al 5 tiene que observarlos un médico. Una clasificación de artritis reumatoide requiere que se cumplan 4 de los 7 criterios. Rigidez matutina edema de 3 o más articulaciones edema de las articulaciones de las manos edema simétrico nódulos subcutáneos factor reumatoide sérico y, las erosiones y osteopenia periarticular en las articulaciones de la mano o la muñeca observadas en la radiografía. Evolución clínica. Aunque la presentación es variable, la mayoría de los pacientes con artritis reumatoide manifiestan de forma gradual dolor, rigidez, edema en múltiples articulaciones pequeñas a lo largo de semanas o meses. Rasgos sistémicos como la astenia, las febrículas y la pérdida de peso también pueden estar presentes. Con menor frecuencia, el inicio puede ser fulminante, casi siempre durante la noche, o los pacientes pueden mostrar oligoartritis o monoartritis persistente durante periodos prolongados antes de la manifestación del patrón más típico de afectación articular. En pocos casos, en especial hombres, presentan manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoide antes de que aparezcan los problemas articulares. La distribución de las articulaciones afectadas es una pista decisiva para el diagnóstico subyacente. Varían las articulaciones afectadas en los pacientes con artritis reumatoide en su presentación. De forma característica, los síntomas empiezan en las articulaciones pequeñas de las manos y en los dedos de los pies. Hay que destacar que la artritis reumatoide suele limitarse a las articulaciones interfalángicas proximales y a las articulaciones pequeñas de los dedos de los pies. Más adelante, la artritis reumatoide se mueve, o podríamos decir metastatiza a las articulaciones más grandes. Muñecas, rodillas, codos, tobillos, caderas y hombros. Aunque los antecedentes de los síntomas articulares del paciente son importantes, el diagnóstico de la artritis reumatoide requiere la presencia de inflamación durante la exploración de las articulaciones. La rigidez matutina es una característica distintiva de la artritis inflamatoria y es un rasgo prominente de la artritis reumatoide. Los pacientes con artritis reumatoide suelen estar peor por la mañana o después de periodos prolongados de reposo. Esta rigidez en y alrededor de las articulaciones suele durar horas, y cuantificarla es una manera de medir la mejoría. La rigidez se alivia con calor y actividad física, y reducir o eliminar la rigidez articular es un objetivo claro del tratamiento. Diagnóstico. Todos los paradigmas de tratamiento actuales para la artritis reumatoide destacan el uso intensivo y temprano de los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad. Por tanto, es muy importante un diagnóstico temprano preciso de la artritis reumatoide. No hay un solo rasgo en la exploración física o en las pruebas de laboratorio que sea patognomónico de la artritis reumatoide. En cambio, el diagnóstico requiere un agrupamiento de rasgos físicos y anamnésicos así como un médico alerta e informado. Clasificación. En la actualidad hay dos sistemas de clasificación de la artritis reumatoide. Uno para uso clínico y otro para estudios. La tabla se enumera la clasificación clínica actual de la artritis reumatoide. Aunque pensados a efectos de clasificación, estos criterios se han usado ampliamente como ayuda diagnóstica. Los cinco primeros criterios son clínicos. En otras palabras, se establecen mediante una exploración física o hablando con el paciente. Solo los dos últimos criterios requieren pruebas de laboratorio o radiografías. Los primeros cuatro criterios tienen que presentarse durante al menos seis semanas antes de que pueda hacerse un diagnóstico de artritis reumatoide. Esta salvedad es importante porque una gran cantidad de enfermedades, entre ellas muchos síndromes asociados a virus, pueden provocar síndromes con panarteritis autolimitada que parecen idénticos a la artritis reumatoide, a veces con factor reumatoide. Estas enfermedades suelen durar solo dos a tres semanas. Se han elaborado nuevos criterios de clasificación de la artritis reumatoide para su uso en estudios clínicos y, aunque menos específicos, mejoran la clasificación previa. Estos criterios del American College of Reumatology European League Against Reumatism no precisan seis semanas de enfermedad y valoran la presencia de un título alto de factor reumatoide o la positividad para antipéptido citrulinado. La presencia de anticuerpos antipéptido citrulinado, incluso en las primeras semanas de una artritis inflamatoria, es altamente sospechosa de artritis reumatoide agresiva en curso. Tabla 264-3 Diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide Artritis viral Nódulos subcutáneos No tiene factor reumatoide algunas veces Endocarditis bacteriana Nódulos algunas veces y factor reumatoide presente Fiebre reumática Nódulos presentes Factor reumatoide está ausente Sarcoidosis Nódulos y el factor reumatoide ambos presentes Artritis reactiva y psoriasica Nódulos y factor reumatoide están ausentes Lupus eritematoso sistémico Nódulos algunas veces Factor reumatoide está presente Síndrome primario de E. Sijogren Nódulos ausente Factor reumatoide presente Gota crónica Nódulos presente y factor reumatoide ambos ausentes Enfermedad por pirofosfato de calcio, polimialgia reumática y artrosis Nódulos y factor están ausentes La artritis idiopática juvenil o artritis crónica juvenil Anteriormente conocida como artritis reumatoide juvenil Es el tipo más común de artritis en niños menores de 16 años Esta enfermedad provoca dolor, inflamación y rigidez persistente en las articulaciones Algunos aspectos clave de la artritis idiopática juvenil son Su causa Aunque no se conoce la causa exacta, se cree que factores genéticos y ambientales desempeñan un papel en su desarrollo Los síntomas incluyen dolor articular, hinchazón, rigidez, fatiga, falta de apetito, fiebre intermitente, problemas oculares, erupciones y anemia El diagnóstico Se basa en la evaluación clínica, análisis de sangre y pruebas de imagen El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida mediante medicamentos, terapias y, en casos raros, cirugía La enfermedad de Stig del adulto es un tipo raro de artritis inflamatoria Sus síntomas más comunes incluyen Fiebre Puede elevarse hasta 102 grados Faraday que son 38,9 grados Celsius Y aparecer repentinamente una o dos veces al día durante una semana o más Sarpullido Puede aparecer y desaparecer junto con la fiebre, generalmente en el tronco, brazos y piernas Dolor de garganta Uno de los primeros síntomas en adultos, con inflamación y sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello Articulaciones doloridas e hinchadas Las rodillas y las muñecas son especialmente afectadas, pero también pueden doler los tobillos, codos, manos y hombros El malestar articular suele durar al menos dos semanas Dolor muscular Aparece y desaparece junto con la fiebre, a veces afectando las actividades diarias El diagnóstico de la enfermedad de STIG del adulto no se basa en una prueba única, sino en una combinación de evaluaciones clínicas y pruebas Aquí están los aspectos clave del diagnóstico SÍNTOMAS El médico evaluará los síntomas, como fiebre, erupciones cutáneas, dolor de garganta, articulaciones doloridas e hinchadas, y dolor muscular Historia clínica Se recopilará información sobre la duración y la naturaleza de los síntomas Examen físico El médico examinará las articulaciones, la piel y otros órganos afectados Pruebas de laboratorio Análisis de sangre Se utilizan para descartar otras afecciones con síntomas similares Los marcadores inflamatorios elevados y los anticuerpos antinucleares y factor reumatoide negativo son sensibles para la enfermedad de STIG del adulto Radiografía Puede mostrar el daño causado por la enfermedad Los síntomas pueden variar entre personas y pueden parecerse a los de otras afecciones como el lupus o ciertos tipos de cáncer Aunque la causa exacta de la enfermedad de STIG del adulto es desconocida Algunos investigadores sospechan que podría estar relacionada con infecciones virales o bacterianas La edad es un factor de riesgo importante, siendo más frecuente en adultos jóvenes entre 15 y 25 años y entre 36 y 46 años El tratamiento incluye medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, y en ocasiones se utiliza prednisona Pruebas de laboratorio La alteración de laboratorio más característica en la artritis reumatoide ha sido la presencia del factor reumatoide, que se encuentra aproximadamente en el 80% de pacientes El factor reumatoide fue descrito por primera vez en los años 30 Es un anticuerpo que reconoce la porción FC de la inmunoglobulina G como su antígeno La presencia de factor reumatoide se asocia fuertemente a una afectación articular más grave así como a todas las manifestaciones extraarticulares expuestas antes Es importante señalar que el factor reumatoide se asocia a muchas enfermedades diferentes a la artritis reumatoide, en particular a procesos morbosos que estimulan de forma continua al sistema inmunitario Los anticuerpos antipéctido citrulinado, que se encuentran aproximadamente en el 75% de los pacientes con artritis reumatoide, tienen una alta especificidad 93 a 98%, están presentes a menudo antes de que se diagnostique la enfermedad clínica y se asocian a una enfermedad erosiva muy activa Aproximadamente el 15% de los pacientes con artritis reumatoide son negativos para factor reumatoide y antipéctido citrulinado La artritis reumatoide se asocia a muchos otros autoanticuerpos, como los anticuerpos antinucleares aproximado del 30% y los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo, en particular los de tipo perinuclear, aproximado del 30% La mayoría de los pacientes con artritis reumatoide tiene una anemia de enfermedad crónica y el grado es proporcional a la actividad de la enfermedad El tratamiento que controle la enfermedad normalizará las concentraciones de hemoglobina En la artritis reumatoide también deberían considerarse otras causas de anemia, especialmente la anemia por déficit de hierro por hemorragias digestivas La trombocitosis es frecuente, y los recuentos de plaquetas se normalizan al controlar la inflamación Los reactantes de fase aguda como la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva van paralelas a la actividad de la enfermedad, y su elevación persistente conlleva un mal pronóstico, en cuanto a destrucción articular y mortalidad Los recuentos de leucocitos pueden estar elevados, ser normales o, en el caso del síndrome de Felti, reducirse mucho Hay eosinoflía en algunos pacientes con artritis reumatoide El líquido sinovial en la artritis reumatoide se caracteriza por recuentos de leucocitos entre 5.000 y 100.000 por mm cúbicos, y aproximadamente 2 tercios de las células son leucocitos polimorfonucleares No hay características del líquido sinovial que sean patognomónicas de la artritis reumatoide Diagnóstico diferencial El diagnóstico preciso de la artritis reumatoide al principio de su evolución, aunque difícil, resulta fundamental para que los pacientes obtengan el máximo beneficio del procedimiento terapéutico Una vez que se ha presentado la enfermedad y está activa durante años y una vez que han aparecido los cambios radiográficos y las deformidades características, el diagnóstico ya es demasiado obvio Cuando la artritis reumatoide ha progresado hasta este punto, las deformidades pueden no responder al tratamiento médico Muchas enfermedades pueden imitar a la artritis reumatoide Al inicio del curso de la enfermedad, es necesario considerar los síndromes virales autolimitados, especialmente la hepatitis B y C, el parvovirus, la rubéola y el virus de Epstein-Barr El lupus eritematoso sistémico, la artritis psoriasica y la artritis reactiva pueden presentar desafíos al diagnóstico diferencial en cualquier momento En el caso de estos tres imitadores, es importante que la anamnesis y la exploración estén enfocadas a aclarar sus rasgos clínicos asociados, como los exantemas, las azcas orales, los cambios ungueales, la daptilitis, la uretritis y los problemas renales, pulmonares, digestivos u oftalmológicos Especialmente en pacientes mayores con artritis reumatoide de inicio fulminante, deberían considerarse la sinovitis simétrica remitente con factor reumatoide negativo y edema con fóbea y los síndromes paraneoplásicos La gota tofasia crónica también puede imitar a la artritis reumatoide nodular grave El hipotiroidismo no solo provoca muchas manifestaciones reumáticas, sino que suele aparecer junto a la artritis reumatoide y, por tanto, debería tenerse en cuenta Tabla 264-4 Claves para optimizar el resultado del tratamiento de la artritis reumatoide Diagnóstico temprano y preciso tratamiento temprano con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Búsqueda de la remisión en todos los pacientes Observar detalladamente los efectos tóxicos del tratamiento Considerar y tratar las enfermedades acompañantes Las enfermedades acompañantes importantes son las enfermedades cardiovasculares, el aumento de la predisposición a las infecciones y la osteoporosis Tratamiento Medidas generales La artritis reumatoide es una enfermedad que dura toda la vida y que no tiene cura conocida El diagnóstico se basa en criterios clínicos y hay muchas opciones terapéuticas diferentes Estos factores magnifican la importancia de la relación entre el médico y el paciente y acentúan el papel del arte de la medicina más que el de la ciencia El cuidado óptimo de los pacientes con artritis reumatoide exige interacciones eficaces Es una actividad muy baja de la enfermedad Cuando la artritis reumatoide se trata pronto, la remisión es posible en más del 50% de los pacientes Sin embargo, las remisiones exigen el uso continuo de fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad y no siempre son duraderas Esencialmente todos los pacientes con artritis reumatoide deberían tratarse con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Es necesaria alguna combinación de fármacos antiinflamatorios no esteroideos, esteroides y fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad en muchos de los pacientes En muchos de los pacientes con artritis reumatoide, son necesarias combinaciones de diferentes fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad para un control óptimo El tratamiento debe aumentarse rápidamente para asegurar la máxima supresión de la enfermedad mientras se minimizan los efectos adversos y el gasto A los pacientes con artritis reumatoide se les debe educar sobre su enfermedad y su tratamiento Los pacientes deben tener la oportunidad de emplear tiempo con los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales para aprender ejercicios en la amplitud de movimiento, la protección de la articulación y los dispositivos de asistencia Tratamiento médico En el tratamiento de la artritis reumatoide se usan tres tipos de tratamientos médicos Antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides y fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad El tratamiento inicial debería incluir siempre un fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Fármacos antiinflamatorios no esteroideos Los antiinflamatorios no esteroideos son importantes para el alivio sintomático de los pacientes con artritis reumatoide Sin embargo, solo modifican ligeramente el proceso morboso subyacente Por tanto, los antiinflamatorios no esteroideos deben usarse solo en casos raros, si es que en alguno, para tratar la artritis reumatoide sin el uso concomitante de los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Muchos médicos malgastan tiempo valioso cambiando de un antiinflamatorios no esteroideos a otro antes de comenzar el tratamiento con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Se ha escrito mucho sobre los efectos adversos digestivos de los antiinflamatorios no esteroideos Y estos son particularmente relevantes para los pacientes con artritis reumatoide Que tienen a menudo factores de riesgo significativos como la edad y el consumo concomitante de esteroides Por tanto, los fármacos selectivos sobre la ciclooxigenasa 2 se han hecho populares para los pacientes con artritis reumatoide La prueba del nexo entre estos fármacos y el aumento de efectos adversos cardiovasculares ha sido particularmente problemático para estos pacientes con artritis reumatoide Que ya tenían un riesgo alto de infarto de miocardio Por tanto, si se usan fármacos selectivos sobre la ciclooxigenasa 2, deben mantenerse en dosis bajas Hay que considerar las dosis bajas de ácido acetilsalicílico como profilaxis en la artritis reumatoide Pero esto puede aumentar el riesgo de efectos adversos digestivos de los antiinflamatorios no esteroideos Hay que considerar el uso simultáneo de misoprostol o inhibidores de la bomba de protones en todos los pacientes con artritis reumatoide Que están tomando antiinflamatorios no esteroideos Además hay que tener en cuenta la posibilidad de que los antiinflamatorios no esteroideos Reduzcan el flujo sanguíneo renal y aumenten la tensión arterial Glucocorticoides Los glucocorticoides han desempeñado una función significativa en el tratamiento de la artritis reumatoide durante más de medio siglo De hecho, la artritis reumatoide se eligió como la primera enfermedad que debía tratarse con este nuevo tratamiento En parte porque se pensaba que la artritis reumatoide era una enfermedad por un déficit en glucocorticoides Como ocurrió con el primer paciente tratado en 1948, los glucocorticoides son espectacular y rápidamente eficaces en los pacientes con artritis reumatoide No solo son útiles los glucocorticoides para la mejora sintomática, sino que además reducen significativamente la progresión radiográfica de la artritis reumatoide Sin embargo, los efectos tóxicos del tratamiento prolongado son extensos y potencialmente devastadores Por tanto, el uso óptimo de estos fármacos exige conocer varios principios Tabla 264-5 Directrices para el uso de los glucocorticoides Evitar el uso de glucocorticoides sin fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad No, suelen estar indicados mayor de 10 miligramos por día de prednisona para la enfermedad Articular bajar gradualmente hasta la menor dosis eficaz Usar como tratamiento puente hasta que los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad sean eficaces Y por último recordar la profilaxis contra la osteoporosis Los glucocorticoides siguen estando entre los tratamientos antiinflamatorios más potentes disponibles Por esta razón y por su rápido inicio de acción Son adecuados para ayudar a controlar la inflamación en la artritis reumatoide Mientras los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Que tienen una acción más lenta, empiezan a actuar La prednisona, el glucocorticoide más usado Raramente se usa en dosis superiores a los 10 miligramos por día Para tratar la rigidez y las manifestaciones articulares de la artritis reumatoide Con esta dosis al inicio del tratamiento basado en metotrexato La adición de prednisona disminuye el daño articular erosivo La actividad de la enfermedad, la incapacidad física y el uso de tratamiento biológico a los dos años La dosis debe reducirse lentamente hasta la dosis eficaz menor Y hay que ajustar el tratamiento concomitante con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Para hacerlo posible Los glucocorticoides deben usarse en pocos casos Sin un tratamiento concomitante con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad El paradigma es cortar la inflamación con rapidez con glucocorticoides Y después reducirlos hasta que los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad hagan efecto En todos los pacientes que reciben glucocorticoides deben tomarse medidas sólidas para evitar la osteoporosis Los bisfosfonatos se han mostrado particularmente eficaces a este respecto Pero están contraindicados en las mujeres en edad fértil Pueden ser necesarias dosis mayores de glucocorticoides para tratar las manifestaciones extraarticulares En especial la vasculitis y la escleritis Los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Son un grupo de medicamentos que pueden detener el proceso de la enfermedad en la membrana sinovial Y modificar el potencial incapacitante de la artritis reumatoide Asimismo, detienen o ralentizan el avance radiográfico de la artritis reumatoide Fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad convencionales Pertenecen a este grupo el metotrexato, la sulfasalacina, los compuestos de oro, los antipalúdicos, la leflunomida, la azatioprina, la minociclina y el tofacitinib, aprobado recientemente Es fundamental que los médicos y los pacientes comprendan que los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad tradicionales Tardan de 2 a 6 meses en ejercer su máximo efecto Y que todos precisan algún grado de vigilancia Por tanto, pueden ser necesarias otras medidas como el tratamiento glucocorticoide Para controlar la enfermedad mientras estos medicamentos empiezan a actuar Estos fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad se han mostrado eficaces en el tratamiento de la artritis reumatoide temprana y más avanzada Hasta que estudios adicionales aclaren los factores que permiten seleccionar el mejor tratamiento inicial para cada paciente La elección dependerá de los efectos adversos y aspectos relacionados con su vigilancia Que consideren el paciente y el médico Así como de la actividad de la enfermedad y la presencia de los trastornos asociados El factor crítico no es con qué fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad empezar Sino más bien empezar el tratamiento con los fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad En una fase temprana del proceso de la enfermedad Metotrexato El metotrexato es el fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad preferido de inicio por la mayoría de los reumatólogos En parte porque los pacientes tienen una respuesta más duradera y porque, con una vigilancia correcta, los efectos tóxicos importantes son raros El metotrexato es muy eficaz para reducir la progresión radiográfica Y se da habitualmente por vía oral en dosis de 5 a 30 mg por semana en una sola dosis Esta administración semanal merece un comentario La experiencia previa con el tratamiento diario en la psoriasis ha demostrado la importancia de dejar tiempo al hígado para que se recupere entre las dosis La absorción oral de metotrexato es variable Las inyecciones subcutáneas de metotrexato pueden ser eficaces si el tratamiento oral no lo es Los efectos adversos del metotrexato son las ulceras orales, las náuseas, las alteraciones hepáticas, la supresión de la médula ósea y la neumonitis Con la excepción de la neumonitis, estos efectos tóxicos responden a los ajustes de la dosis Los hemogramas y las pruebas sanguíneas hepáticas deben hacerse cada 4 a 8 semanas inicialmente y, cuando se estabilice, cada 3 meses, con ajustes en la dosis de metotrexato cuando es necesario La función renal es fundamental para la eliminación del metotrexato Los pacientes previamente estables pueden experimentar efectos tóxicos graves si la función renal se deteriora La neumonitis, aunque rara, es menos predecible y puede ser mortal, en particular si el metotrexato no se detiene o se reinicia El ácido fólico, 1 a 4 mg por día, puede reducir significativamente la mayoría de los efectos tóxicos del metotrexato sin interferir con su eficacia Si el metotrexato solo no es suficiente para el control de la enfermedad, se combina con otro fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad El metotrexato combinado con casi cualquier otro fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad se ha mostrado más eficaz que el fármaco solo Tabla 264-6 Advertencias para la vigilancia de los tratamientos con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad A los pacientes que reciben fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad, tradicionales o biológicos, debería controlarlos un reumatólogo La prednisona Uso como puente a un tratamiento eficaz con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Profilaxis para la osteoporosis Hidroxicloroquina Mantener la dosis por debajo de 6,5 mg por kg al día Control anual ocular por oftalmólogo Sulfasalacina Hemograma por la neutropenia, al principio todos los meses, después cada 6 meses Metotrexato Hemograma y aspartato Aminotransferasa Alanina aminotransferasa cada 8 a 12 semanas cuando la dosis es estable Muchos efectos tóxicos responden al ácido fólico, o a una pequeña reducción de la dosis Si hay neumonitis, parar y no volver a comenzar La disminución de la función renal puede precipitar efectos tóxicos Está absolutamente contraindicado durante la gestación Leflunomida Hemograma y aspartato Aminotransferasa Alanina aminotransferasa cada 4 a 8 semanas Su larga semivida puede requerir lavados de colestiramina Absolutamente contraindicada durante la gestación Inhibidores del factor de necrosis tumoral Si hay fiebre o síntomas infecciosos de cualquier tipo, parar hasta que los síntomas desaparezcan Estudio diagnóstico intensivo Y tratar las posibles infecciones Puede precipitarse una insuficiencia cardíaca congestiva, síndromes desmielinizantes O síndromes lúpicos Leflunomida La leflunomida, un antagonista de la pirimidina, tiene una semivida muy larga Y suele comenzarse en dosis de 10 a 20 miligramos por día por vía oral La diarrea es el efecto tóxico más frecuente de este fármaco Y responde a la reducción de la dosis Suelen administrarse 10 a 20 miligramos de 3 a 5 veces por semana Además, debido a la semivida larga y al potencial teratógeno de la leflunomida A las mujeres que desean quedarse embarazadas y han recibido antes leflunomida Aunque el tratamiento se detuviera años antes, se les deben determinar las concentraciones sanguíneas Si se producen efectos adversos o si se está considerando el embarazo La leflunomida puede eliminarse con rapidez del cuerpo mediante un tratamiento con colestiramina Durante el tratamiento con leflunomida deben vigilarse mediante pruebas de laboratorio Los efectos adversos sanguíneos y hepáticos, como se recomendó con el metotrexacto Fármacos antipalúdicos Los fármacos antipalúdicos hidroxicloroquina y cloroquina se usan con frecuencia para el tratamiento de la artritis reumatoide Tienen menos efectos adversos que cualquier otro fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Y no es necesaria su vigilancia con pruebas sanguíneas Se recomienda un control anual por un oftalmólogo tras 5 años de tratamiento para detectar cualquier signo de toxicidad retiniana La hidroxicloroquina es el preparado más usado y se da por vía oral en dosis de 200 a 400 mg por día Estos fármacos se usan con frecuencia combinados con otros fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad En particular metotrexacto La hidroxicloroquina disminuye los niveles de colesterol y hace poco se ha demostrado que disminuye la incidencia de diabetes en los pacientes con artritis reumatoide Sulfasalacina La sulfasalacina es un tratamiento eficaz cuando se da en dosis de 1 a 3 gramos por día Se recomienda la vigilancia con hemogramas, en particular de los recuentos de leucocitos, en los primeros 6 meses La sulfasalacina y la hidroxicloroquina suelen combinarse con el metotrexacto Esto es lo que llamamos un tratamiento triple Minociclina La minociclina, 100 mg dos veces al día, se ha revelado como un tratamiento eficaz para la artritis reumatoide Sobre todo cuando se usa en fases tempranas en la enfermedad con factor reumatoide positivo El tratamiento continuo mayor de dos años con minociclina puede provocar hiperpigmentación cutánea La minociclina se ha asociado al lupus inducido por fármacos Oro El oro, el fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad más antiguo, es efectivo, pero difícil de manejar, y en la actualidad se usa poco Tofacitinib El tofacitinib ha sido aprobado hace poco tiempo para el tratamiento de la artritis reumatoide en Estados Unidos de Norteamérica Es el primer inhibidor de la yamusquinasa aprobado para la artritis reumatoide Se administra por vía oral en dosis de 5 mg dos veces al día, y requiere seguimiento del hemograma y de las pruebas de función hepática Otros efectos secundarios son las infecciones, como tuberculosis, y el cáncer El tofacitinib ha sido efectivo como fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad inicial combinado con metotrexato, en los pacientes con respuestas incompletas a este, y en los pacientes con fracaso de los inhibidores del factor de necrosis tumoral No ha sido aprobado todavía en Europa Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos La investigación reciente ha seguido analizando el importante papel de las citocinas, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleucina A1 e interleucina A6, en la fisiopatología de la artritis reumatoide Ello ha llevado directamente a la preparación y el uso clínico de fármacos biológicos contra el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina A1 y la interleucina A6 Además, los anticuerpos monoclonales que eliminan los linfocitos B y bloquean la segunda señal para la activación de los linfocitos T son efectivos en el tratamiento de la artritis reumatoide Todos los pacientes con artritis reumatoide tratados con fármacos biológicos precisan seguimiento a cargo del reumatólogo y sus médicos deben conocer el riesgo de infecciones, generalmente atípicas Todos los fármacos biológicos, comparados con el metotrexato, disminuyen la actividad de la enfermedad y ralentizan el avance radiográfico en pacientes con artritis reumatoide con enfermedad activa a pesar del metotrexato En la artritis reumatoide erosiva temprana, el tratamiento temprano con abatacep más metotrexato logró mejores resultados clínicos, funcionales y radiográficos prolongados que el metotrexato solo, con seguridad y tolerabilidad aceptables En la actualidad no deben combinarse fármacos biológicos entre sí, porque todos los estudios han mostrado un aumento considerable de las infecciones Orden del tratamiento en la artritis reumatoide Varios estudios aleatorizados doble ciego han analizado el orden del tratamiento en la artritis reumatoide El estudio Trigmentoferly-Agresive-Reumatoide-Artraides mostró que el tratamiento inicial con metotrexato en pacientes con artritis reumatoide de mal pronóstico No fue inferior a los dos años que las combinaciones iniciales de fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad convencionales o la combinación de metotrexato y etanercept El estudio reumatoide-Artraides con parecho no factif terapis ha mostrado también que en los pacientes que no están estabilizados con metotrexato solo, la adición inicial de sulfasalacina e hidroxicloroquina al metotrexato no fue inferior que la adición de etanercept al metotrexato Por tanto, debido a las ingentes ventajas económicas, el paciente con artritis reumatoide característica debe empezar el tratamiento con metotrexato y, si no se estabiliza después de tres meses con la dosis máxima de metotrexato, debe avanzar a terapia triple Cuando no se consigue una estabilización adecuada después de tres a seis meses de terapia triple, debe añadirse un inhibidor del factor de necrosis tumoral o abatacept al metotrexato Tratamiento de los trastornos subyacentes El tratamiento óptimo de los pacientes con artritis reumatoide requiere reconocer los trastornos asociados, como el mayor riesgo de muerte cardiovascular, osteoporosis, infecciones, en especial la neumonía, y ciertos cánceres Enfermedad cardiovascular Con frecuencia creciente están identificándose enfermedades cardiovasculares como causas de gran parte del exceso de mortalidad en la artritis reumatoide A esta mortalidad elevada contribuyen diversos factores, como un estilo de vida sedentario y el tratamiento con glucocorticoides Sin embargo, se ha identificado una firme correlación entre inflamación crónica y enfermedades cardiovasculares, y es probable que este sea el factor más relevante Es previsible que los tratamientos que neutralizan antes y mejor la artritis reumatoide disminuyan la morbimortalidad cardiovascular Tanto el metotrexato como los inhibidores del factor de necrosis tumoral han reducido la mortalidad cardiovascular en la artritis reumatoide Los médicos deben considerar la artritis reumatoide como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y deben abordar de manera intensiva otros factores de riesgo cardiovascular en sus pacientes con artritis reumatoide Otras enfermedades asociadas La osteoporosis es frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, y el tratamiento temprano ofrece dividendos duraderos Los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de infecciones y algunas formas de tratamiento aumentan más este riesgo Debe advertirse a los pacientes que busquen atención médica pronto incluso por síntomas leves indicativos de infección, en especial si reciben tratamiento biológico Todos los pacientes con artritis reumatoide deben recibir una vacuna neumocócica a intervalos apropiados y vacunas de la gripe anuales Finalmente, los pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de linfoma En ocasiones, los linfomas de linfocitos B se asocian a la inmunodepresión y remiten después de suspenderla Los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo significativamente menor de sufrir cáncer de colon Se cree que esto es secundario a la inhibición crónica de la ciclooxigenasa por los antiinflamatorios no esteroideos Pronóstico La artritis reumatoide no es una enfermedad benigna y no se limita a las articulaciones Una vez establecida, la artritis reumatoide es una enfermedad progresiva que dura toda la vida y que produce una morbilidad significativa en la mayoría de los pacientes y la muerte prematura en muchos Los estudios prolongados han encontrado que el 50% de los pacientes con artritis reumatoide ha tenido que dejar de trabajar 10 años después Los pacientes con factor reumatoide o antipéptido citrulinado y los que tienen el epítopo compartido tienen un peor pronóstico con más erosiones y mayor afectación extraarticular Una vez que se encuentran deformidades en la exploración o erosiones en la radiografía el daño es en gran medida irreversible Se ha mostrado claramente que las erosiones se producen en la mayoría de los pacientes en los primeros 1 o 2 años y que el índice del daño radiográfico puede verse afectado por el tratamiento temprano Un estudio de cortes reciente ha mostrado que el uso intensivo de fármacos modificadores de la enfermedad y la introducción de fármacos biológicos se asocian a una disminución considerable de la incapacidad Por tanto, es importante el tratamiento temprano con fármacos antireumáticos modificadores de la enfermedad Aunque están disponibles datos limitados a largo plazo la información actual hace pensar firmemente que los pacientes tienen la oportunidad de beneficiarse en gran medida si se ponen en práctica los nuevos principios terapéuticos Orientaciones futuras Se han producido avances significativos en el tratamiento eficaz de la artritis reumatoide gracias al conocimiento del desequilibrio citocínico que acompaña a esta enfermedad Casi toda la investigación está centrada en el desarrollo futuro de productos biológicos para modular este desequilibrio Sigue existiendo una gran necesidad de un termostato citocínico que podría permitir el ajuste del equilibrio citocínico deseado para el control de la enfermedad sin alterar las funciones inmunitarias fundamentales Incluso con los tratamientos existentes hay distintas opciones eficaces para los pacientes con artritis reumatoide El reto para el médico es elegir la opción correcta para cada paciente Actualmente disponemos de pocos datos que ayuden a tomar esta decisión y el establecimiento de los parámetros génicos o de otro tipo que permitieran seleccionar la mejor opción inicial para cada paciente sería un progreso importante Por último, aclarar el desencadenante o desencadenantes de la artritis reumatoide podría permitir el desarrollo de estrategias para evitar el inicio de la enfermedad clínica Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por este tema Espero que hayan disfrutado de la presentación y que hayan aprendido algo nuevo Si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerla al final o contactarme por correo electrónico Muchas gracias por su tiempo y su participación